Hola, muy buenas. Soy J. Norte de metanorte.org y en este capítulo personal voy a tragarme mi intimidad y contaros de forma un poco personal cómo cambiar vuestra vida. Y digo de forma un poco personal tragándome mi intimidad porque, bueno, pues tengo que contaros, ya que es un capítulo personal, cuáles son los pasos que yo he dado. Bueno, lo primero de todo sería deciros que yo creo que la clave para cambiar vuestra vida de forma de verdad y de forma significativa, siguiendo con el enfoque de metanorte, ya que es muy multidisciplinar, por así decirlo, incluye demasiadas áreas o facetas de la vida, incluye tu salud, tu trabajo y tu conducta, y cada una de esas áreas se divide en dos más, sería a través de pequeños cambios que se vayan acumulando en el tiempo. Y creo que esto es muy importante porque aunque yo esto es algo que no menciono en mi libro, Conocer tu posible tú, es algo que yo he hecho. Yo he ido cambiando mi vida poco a poco y sigo haciéndolo. Sí que es verdad que hay fases más estacionarias donde no hay tantos cambios, pero en términos generales creo que más o menos todos podemos coincidir en que la vida no deja de ser un descubrimiento de uno mismo y un avance de uno mismo dentro de las posibilidades que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues quiero decir que tú puedes empezar simplemente preocupándote por tu salud o por tu dinero y cuando avances dentro de una de esas áreas, pasar a la siguiente sin renunciar a la anterior. Por ponerte un ejemplo, dentro de mi propia vida, cuando yo no había terminado la carrera de enfermería, mi vida se centraba mucho en escribir, en escribir mucho. No vendía ningún libro, no tenía nada publicado, pero me gustaba mucho escribir y era algo que me apasionaba. Sin embargo, después de acabar la enfermería, decidí poco a poco empezar a acumular pequeños cambios. Comencé por matricularme en psicología y ya no solamente dedicarme sólo a estudiar, sino a trabajar y estudiar. Estábamos hablando de una mejora incremental en términos de eficiencia, productividad, carga de trabajo, etcétera, etcétera. Después de eso, meses después, decidí compaginar lo anterior con hacer ejercicio de forma regular. Por desgracia, tuve que dejar un poco eso de lado y ahora mismo veis que no soy una persona precisamente atlética, pero sí que es verdad que, aunque eso no sería un ejemplo precisamente de lo que hay que hacer, conseguí resultados incrementalmente significativos en otras áreas, como es mi vida económica, tanto en volumen de ingresos, como en inversiones y en hábitos económicos. También en términos de acercamiento a otras metas personales, como puede ser este pequeño canal de YouTube, que si bien es muy pequeño, me hace bastante feliz, no te voy a engañar, y me gusta mucho teneros ahí como comunidad y en términos de conducta incluso, ya que este canal también me ayuda a mejorar. Por lo tanto, creo que es importante que veáis eso. Creo que veáis, por ejemplo, cuando yo tenía 21 años, comencé con la carrera de psicología, combinándola con un trabajo de enfermero. A los 21 años y medio, 22 años, combiné eso con una nutrición extremadamente saludable, que estoy intentando retomar ahora, junto con un hábito de hacer ejercicio, ejercicios corporales de forma regular, que he ayudado bastante. Después de eso, nos centramos un poco en sin renunciar a combinar trabajo y estudios, ver qué inversiones económicas eran más rentables, seguras y lógicas, e incrementarlas de forma regular. Por lo tanto, pues, mes a mes, ya éramos una persona que trabajaba, éramos una persona que estudiaba y éramos una persona que invertía. Después de eso, incluimos este canal de YouTube y ya éramos una persona que trabajaba, que estudiaba, que invertía y creaba contenido online. Podéis ver cómo poco a poco hay una mejora incremental. Una mejora dentro de lo que somos, lo que hacemos y qué podemos combinar. Por ejemplo, cuando yo empecé con psicología, combinar el trabajo de enfermero con mis estudios de psicología se me hacía muy difícil. Sin embargo, cuando poco a poco me fui acostumbrando a maximizar mi productividad y hacer un mejor uso del tiempo, es decir, iba adquiriendo cierta maestría o cierta experiencia en combinar ambas tareas, pude incluir una dieta extremadamente saludable dedicándole tiempo a cocinar y a hacer ejercicio y aunque nuevamente es la parte, poco a poco pude combinar eso con invertir, con crear contenido y puedo suponer que crear contenido online, que trabajar y que estudiar a la vez requiere mucho tiempo y mucha energía y ahora nuevamente estoy intentando combinar todo eso con de nuevo comer bien y hacer ejercicio para recuperar cosas que por desgracia he perdido pero que creo que forman parte de la mejora incremental que quiero en mi vida. Todo esto te lo cuento porque no deja de ser un capítulo personal pero por supuesto, aplicándolo a tu propia vida, creo sinceramente que también puedes hacerlo. Tienes que tener en cuenta que como todo en la vida requiere de un proceso de aprendizaje. Entiendo que para una persona, por ejemplo, el simple hecho de estudiar una carrera universitaria puede consumir todo su tiempo y puede considerarlo una ocupación a tiempo completo. Sin embargo, si poco a poco aprendes y encuentras gracias a tu experiencia pequeñas formas de hacerlo compatible con un trabajo, verás que se puede. Igualmente, por ponerte otro ejemplo, si eres una persona que simplemente trabaja pero quiere hacer ejercicio y ve que no puede, si simplemente lo intentas, poco a poco verás como poco a poco lo vas consiguiendo y vas convirtiéndote en alguien mejor en ello. Descubres qué horario es mejor para hacerlo, consigues poco a poco más fuerza de voluntad, más resiliencia y formas el hábito de hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que más o menos puedes ver un patrón dentro de lo que te estoy comentando. No sé exactamente qué es lo que tú quieres para tu vida pero entiendo que si es lo que yo comparto dentro de MetaNorte, entiendo que quieres ser una persona saludable, quieres ser una persona físicamente enérgica y que, bueno, pues tiene un físico que no solamente potencia sus capacidades cognitivas sino que también potencia su longevidad y su energía en general, entiendo que es una persona que quiere dedicar su vida a algo que le apasione, que le guste o que le gratifique y que es una persona que quiere tener control de su vida económica. Es una persona que probablemente quiera tener una personalidad a la altura de lo que cree que puede ser puliendo pequeños defectos y quiere tener una pareja ideal que realmente la complemente o lo complemente, si eres un hombre. Entiendo que igual no, igual solamente me sigues por un área, pero bueno, da igual. La cuestión es que es importante que entiendas que estas seis áreas, si bien las puedes abordar de forma simultánea, en ocasiones, quizás, te sirva más incluirlas uno a uno. No digo con esto que no tengas que centrarte en todas, o más que centrarte en todas, dedicarle tiempo a todas, pero sí que quizás debas centrar más tus esfuerzos primero en un ámbito y después en otro. Es decir, por ejemplo, sin dejar en detrimento tu salud, que es un error que yo cometí antes de empezar con MetaNorte, podrías quizás, si tu situación financiera es mucho peor que tu situación de salud, dedicarte a ese escenario. Y al contrario, si tienes una situación económica estable, quizás te convenga primero centrarte en tu salud si sin embargo sufres de espalda o cansancio o fatiga o pasas demasiado tiempo sentado, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, creo que simplemente tienes que realizar un pequeño análisis de tu vida, ver qué área está peor y necesita una mayor atención urgente y en cuál puedes impactar de lo más rápido, con un menor esfuerzo, para poco a poco crear hábitos, incorporar esos pequeños cambios a tu vida y hacer que así poco a poco consigas ser de forma más eficiente lo que tú quieres ser o la persona que tú quieres ser, mejor dicho, o conseguir todo eso que deseas. Así pues, eso es todo por este vídeo, espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Chao, chao!